Un grupo de fanáticos del espacio serían los responsables de la grabación de lo que parece ser un objeto volador no identificado, también conocido como OVNI. El video fue grabado por una persona en China mientras captaba imágenes de la Luna y se observa el supuesto OVNI desplazándose a gran velocidad cerca de la superficie lunar. El video fue obtenido el pasado 29 de septiembre y según una información publicada por el diario La Nación fue captado con una cámara Nikon P1000. En la grabación se aprecia primero el objeto a larga distancia, pero gracias al acercamiento se puede ver mucho mejor su forma de platillo. El video fue difundido en español por el experto en temas del espacio Jaime Maussan. Maussan, en la publicación realizada en Twitter se generó una discusión sobre la veracidad de las imágenes y si se trata de un montaje o no.